Actualización de Zeldan Nidle, 17 de febrero 2015. Zeldan. Selamat halwa. Llegamos. Mucho está sucediendo alrededor de este mundo. Nuestros aliados terrestres, están moviendo las financiaciones iniciales a varios puntos clave. Usted puede esperar este tiempo inmediato como uno cuando la estructura de poder de la Cábala Oscura, finalmente comienza a dar paso a lo nuevo. Hemos visto este despliegue, y visto como último gran resistencia de la oscuridad, se está desvaneciendo rápidamente de la escena. Durante miles de años, esta Cábala ha sido el vehículo por el cual los Anunnaki, sus antiguos amos, logró este reino. Cielo envió obedientemente fuerzas con instrucciones específicas sobre cómo proceder divinamente. Esto lo hemos hecho. Los diversos aliados terrestres, pasaron siglos antes de nuestra llegada a planificar y moverse en silencio en las posiciones más ventajosas. Ahora que estamos aquí, estos mismos aliados están listos, después de muchos siglos de espera. Nuestros enlaces han dado la Cábala varios ultimatums especiales. Ustedes ser testigo de cómo se llevan a cabo estos escenarios, y cómo la oscuridad es finalmente fallar. Sin embargo, estas maniobras próximas son sólo el comienzo de una visión mucho más grande para Gaia, y especialmente para usted. La clave, es que pueda volver a su estado natural libre y listo a obtener una educación más vital acerca de quién, y lo que eres. Este estado natural de la libertad debe ser acompañado de una serie de derechos inalienables, dado que todas las mujeres y hombres libres por el Creador hace eones. Ustedes también aprender sobre la gobernanza y la forma de cuidar y proteger el organismo natural. Usted debe ser amablemente proporcionado. Tome este, junto con una Prosperidad Creador dado, y mantenerlo a salvo de cualquier tipo de daño. Usted debe ser enseñado acerca de sus verdaderos origencidad o instrucciones en su historia desde la caída en los últimos tiempos de la Atlántida. Utilice este conocimiento, para ustedes listos para nuestra llegada. Estamos para ofrecerle mentores. Entonces, ¿se puede explorar de forma más individual lo que realmente le pasó a usted? Usted tiene en su interior una colección de materiales epigenética. Estos son un registro de cómo sus antepasados hicieron frente a lo largo de la historia, y cómo se ha hecho frente a las crisis que se han enfrentado desde su nacimiento. Juntos, vamos a revisar este y otros eventos para prepararse para un gran evento, su transformación en el cristal cámara luz a la humanidad completamente consciente. Este momento es comenzar a marcar su regreso a ser humanos galácticos. La tarea principal de nuestra misión en este momento es ver que una serie de fideicomisos especiales se liberan correctamente, sin los continuos retrasos impuestos por la cábala. En la actualidad, esta tarea se desarrolla sin contratiempos. Los banqueros centrales, y sus numerosos asociados caro, desean aprovechar estas enormes sumas en oro, y otros activos preciosos. El objetivo principal, se vuelve a cambiar esto, y aplicar suficiente presión para forzar estos oscuros que estar de acuerdo a las transferencias, y evitar cualquier posible saqueo. Una vez que, se inicia este proceso vital, es necesario asegurarse que la ley comprensiva de tratarse de personal de aplicación, y que estas muchas transferencias claves suceda. Hasta el momento, estas precauciones se están aplicando con éxito. Además, toda una plétora de tecnicismos necesita suceder. La luz está haciendo todo esto. Por lo tanto, estas muchas transferencias están en sus etapas preliminares de la operación. Por lo tanto, en el próximo periodo de tiempo que usted está a punto de recibir fondos, estos fondos son meramente para comenzar proyectos, su prosperidad, y la nueva gobernanza. La luz ha tenido que tomar su tiempo, y avanzar tan rápido como lo permite. Nuestros asociados terrenales, dan cuenta de, lo profundo del anillo del engaño y la corrupción, va a satisfacer temporalmente enorme codicia. El grupo en la parte superior, muy rica de sus sociedades, tiene un inmenso poder, y lo usa para mantenerlo en su soga de una mayor esclavitud de la deuda. Este ciclo se ha mantenido desde los primeros días de sus muchas sociedades. Lo que está ocurriendo ahora es el empuje para poner fin a esta tontería, y restaurar este mundo a la cordura. Gaia está llegando al punto en el que tiene la intención de desatar una gran tormenta de fuego para forzarlo a transformar sus sociedades. Nuestra tarea consiste en liberar a usted, y rápidamente transformar como sus sociedades operan. Es por esto que los presentes recursos por parte de nuestros aliados son tan importantes, para tener éxito, y permiten el reconocimiento de nuestra existencia, para que juntos, podamos avanzar más rápidamente hacia sus objetivos sagrados. De este modo, la superficie de Gaia puede restaurarse, y se puede volver a ser humanos galácticos. Bendiciones. Somos sus maestros ascendidos. Señor Miguel declaró al cielo que este tiempo, es cuando una gran energía la luz es para envolver a la tierra, y nos llevará de nuevo a la verdadera alegría. Hemos estado especialmente preparando para este momento, ya que es cuando los milagros son para venir y vencer la oscuridad. Mucho de esto es benditamente sucediendo como eventos, parece en que se conduce de nuevo a la luz. Hace 20 años, el primer gran paso, se dio en este milagro en curso como Anshara repente, decidió que era el momento de comenzar la fusión de la oscuridad con la gran luz del cielo. Esto ha llevado incluso a la salida de los Anunnaki y la situación actual de la cábala oscura. La oscuridad ya, no se puede manipular como antes. Asimismo, nosotros hemos encontrado nuestras ceremonias tienen una capacidad mucho mayor para rodear y proteger. Las energías de la luz, están creciendo más fuerte con cada día que pasa. Damos las gracias, y te bendecimos por toda la ayuda que ofrece a nosotros todos los días. De hecho, las luces se hacen más fuertes en todos nosotros. Estamos muy agradecidos con el más alto, para sus ceremonias increíbles que ayudan a nuestras propias oraciones para Gaia y la humanidad. Se dice que se espera mucho de los que están dotados, con las oraciones y las aspiraciones de los cielos. Una gran ola de la paz, se está asentando alrededor de este mundo, y que permite a la humanidad a empezar a ver lo que es realmente capaz de hacer. Hace mucho tiempo, en la antigua Lemuria, vinimos y llenamos esta tierra con energías de alegría y prosperidad. Estas oraciones y canciones llenas de gracia, fueron interrumpidos temporalmente por la codicia de la Atlántida por el poder. Desde entonces, esta necesidad de control, ha puesto de manifiesto el estado de los Anunnaki y su banda de secuaces mundial. Milenios han marcado este gran paso de la luz, y en el reino de la oscuridad. Ahora bien, esto se está invirtiendo como la luz y sus oraciones graciosas, y canción de nuevo volver a Gaia, y su gente. Cada uno de nosotros es un gran transmisor de esta luz celestial. Mientras usted duerme, la luz te llena de los precursores de su viaje de regreso a humano o galáctico. Esta operación en secreto, ha estado sucediendo desde hace milenios. Lo que es diferente, es la fuerza y la intensidad de estas bendiciones llenas de gracia. La oscuridad puede percibir esto, y está empezando a ver que su largo reinado está en última final. Entendemos esto, y jubilosos al respecto, y otras cosas que la gracia. Esta tierra, debajo de sus pies, es una gran tierra conocida como Agarta. Ha sido nuestro hogar principal durante siglos. Bendecimos este lugar, y sabemos que pronto, ha de ser su residencia también. Bien, usted debe ser verdaderamente en casa en esta tierra más gloriosa. Sus ciudades de cristal, brillan con luz y alegría. Una vez allí, usted es unirse en el canto, y la ayuda a los ángeles con sus bendiciones. Usted debe ver este reino en una luz completamente diferente. ¡Aleluya! 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 Hoy hemos seguido adelante con nuestros mensajes semanales a usted. Como se puede ver, muchos eventos se están produciendo en todo el mundo que van a significar la desaparición de la cábala oscura. Lo que todo esto significa en realidad, es que sus bendiciones están muy cerca de tomar su lugar. Seguimos a pedir paciencia y actitud positiva sobre estos asuntos más importantes. Sepan, queridos, que el suministro incontable, y la prosperidad interminable del cielo, son vuestros en efecto. Así sea. Selamat Gajun. Selamacha. Sirio para, c1. Y, estén en alegría. Gracias. 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 Gracias.